Pues la teleserie Moisés y los Diez Mandamientos va a saltar a la pantalla grande y es su protagonista, la mexicana Giselle Itie, quien nos da la gran noticia. Vamos a ver esto. Tal vez yo debía esforzarme más, debía hacer algo. Miriam me agredía, pero era porque estaba sufriendo Moisés. La teleserie Moisés y los Diez Mandamientos será llevada a la pantalla grande. Este próximo 27 de octubre se presentará en diferentes salas de cine, llevando esta historia con distintos matices e ideas originales, así lo confirmó la protagonista mexicana Giselle Itie. La película que está así buenísima, que hay unas cenas inéditas y tanto el sonido como las imágenes son especiales para ser presentadas en la pantalla grande. Y bueno, ver el mar se abriendo en la pantalla grande es súper, es súper... Hay mucha emoción ver en grande. Porque Dios sanó a tu hermana, mi amor. Al final ella dejó que el Señor curara de sus heridas. Confesó los motivos por los cuales decidió hacer este proyecto que pretende ser todo un éxito. Cuando supe que es la primera feminista conocida en el mundo, esto sí me dio muchas ganas de hacerlo. O sea, estamos hablando de... Es una lucha que tenemos desde siempre y ahora, o sea, gracias al universo, a Dios, qué sé yo, estamos cada vez más fuertes y platicando mucho sobre eso, sobre esta fuerza de la mujer. El amor que vive su personaje sí por Acón Moisés traspasó la pantalla, pues ambos actores tienen un romance desde hace más de dos años. Nunca me he pasado eso, o sea, nunca tuve un novio dentro de la serie, de la telenovela. Nunca como con mi par romántico. Entonces fue algo muy inusitado, o sea, me quedé sorpresa con mis propios sentimientos. Y sí, se pasó en la pantalla. En cuanto a los planes de boda, Giselle opinó. ¿Boda? No, no pienso en boda todavía. Todavía no, creo que tenemos que ir espacito. Siento que todavía no, no, no hice todo lo que quiero hacer como Giselle y Thier, ¿sabes? Así. Tengo, tengo algunos sueños que tengo que alcanzar primero para ir, sí, decir, ok, voy a casar y tener mis hijos. Quiero mucho, pero todavía no siento que es el momento. Todavía le falta mucho que hacer, todavía no se quiere casar, pero eso sí está consolidando como una gran actriz. Y con esta serie, ¿eh? Claro, lo tengo muchísimo éxito. Oye, paseo de estrellas. Ayer se llevó...